El próximo presidente, Cuantanísocle Valdar. Yo quiero, antes de hacer la oración, que se sepa esto. Este proyecto es de Dios. Dios, aquí no le tememos a los retos, le tememos a lo imposible, y a lo imposible se lo dejamos a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias Padre porque Tú desviaste la tormenta y nos diste la victoria. Bendice a nuestro líder, al próximo presidente de la República, Temito Clementaz. Bendice su proyecto y bendice a todos sus dirigentes. Gracias porque estás con nosotros, síguenos dirigiendo, y que Dios bendiga a todos los de la prensa y a todos los compañeros que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Dios está con ustedes, Dios les bendiga. Que se sienta, que se sienta el entusiasmo, que se sienta la algarabía. Como ha visto que la monta, seguro, presidente. Que hace mucho tiempo que no sentía en medio de la lluvia el fuego de un pueblo que le dice a Temo, cuenta con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! A este pueblo, compuesto por mujeres, hombres, jóvenes, por todo el pueblo, le estamos dando la bienvenida. Y queremos decirle lo siguiente. La palabra dice que cuando uno le pone la mano al arado, no puede mirar hacia atrás. Y este pueblo está decidido a trillar el camino de un nuevo gobierno, de un gobierno compartido, presentado en el 2016 por el ingeniero de Víctor Cremontá. El PLD es un partido de líderes, de líderes. Ya nos gobernó un primer líder, el presidente Fernández, para quien pido un aplauso. ¡Aplausos! 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 Y lo hizo bien. Ahora estamos con otro líder que está gobernando y lo está haciendo mejor. ¡Aquien pido un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Y el ingeniero Montaz, que es uno de los tres que trazaron la estrategia que llevó al PLD al poder y que lo mantiene en el poder, ha esperado pacientemente su turno y su chance llegó. ¡Ahora le toca a Temo! ¡Aplausos! Finalmente, debo decirle que este club, Mauricio Báez, parece gritar, porque ustedes sabían que este señor es un pueblano de Temo, que nació en Palenque, San Cristóbal, y que no hay mejor escenario para que estas paredes griten que por honesto y capaz, Temo es el que va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestro primer gobierno, un gobierno que dio entrada a lo que es la tecnología, un gobierno que sentó la base del desarrollo con grandes obras, cumplió su etapa. Nuestro segundo presidente, segundo presidente del PLD, también ha hecho grandes aportes y ha transformado lo que es el sector educativo y ha relanzado también lo que es la agricultura. Pero, detrás de todo esto, detrás de este crecimiento económico, todavía no falta más. Todavía falta que ese crecimiento económico sea un poco más equilibrado y que logre llegar a los barrios del país, y que logre llegar a los campos de nuestro país. Necesitamos gobernar con más justicia social y para eso tenemos que apoyar a Temo. Nosotros necesitamos, cuando hablo de nosotros, hablo de los jóvenes, nosotros necesitamos un presidente que nos brinde más oportunidades para la empleomanía, un presidente que ayude a los jóvenes a desarrollarse. Necesitamos, necesitamos un representante del PLD que le abra las puertas al partido, que gobierne con el partido. Para eso, necesitamos un PLDista a carta cabal, un político intachable en su trayectoria política, una persona con el suficiente coraje de decir las cosas como son. Hoy, la juventud se llena de júbilo, porque ha encontrado a verdaderos representantes de su causa. Todos vamos a apoyar a Temo, para que Temo haga de este país un país más justo. Nosotros los jóvenes ya decidimos luchar para tener el presidente que tenemos. Y lo invitamos hoy a ustedes a que se suben a nosotros para llevar a Temo al Palacio Presidencial, porque Temo es lo mejor del PLD y es la esperanza de este pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros todos. Buenas tardes a los municipios de la mesa presidencial. Este pequeño boqueo que yo quiero hablar con ustedes comienza pidiéndoles a todos los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a que tengan un sentido común de que tienen ustedes en la base que elegir a Temo. Porque entonces nosotros, ya en las calles, los empresarios y comerciantes de este país, estaremos con ellos de mano a mano para que así sea posible la presidencia de la República. Y yo estoy aquí defendiendo a Temo porque creo que en los momentos difíciles del mundo, cuando los colosos de Europa se caían, cuando los colosos del norte temblaban, cuando los leones de Asia bajaban la cabeza, Temo estaba aquí acompañando a todos los tres presidentes del PLD, bregando con la economía, buscando el medio de vida para los dominicanos. Y mientras el mundo caía y gritaba, República Dominicana en lo económico, fue la pequeña isla donde no se notó el desastre económico. Y eso hay que darle gracias a Temo. También le comentemos un candidato y un dirigente del PLD que no quiere el continuo, que quiere que cada líder toque su turno y cumpla su tiempo. Por ejemplo, Leonel Fernández, un candidato del PLD, excelente. Pero vino otro mejor, Danilo Medina. Y ahora, en este espacio que nos toca y le tocan a todos los dominicanos, vamos a trabajar noche y día para que el próximo presidente de la República sea el ingeniero de Monta. Muchas gracias. Gracias, Julián Antonio Parra, en representación de los comerciantes mayoristas. Vamos, señoras y señores, a seguir el orden de la agenda. Y vamos a presentarles a todos ustedes, al miembro del Comité Central, diputado al Congreso Nacional, trabajador como el que más con su provincia. Con nosotros, el compañero Rafael Méndez. Ingeniero Temito Clementaz, seguro, próximo presidente de la República Dominicana. Debemos destacar que nosotros hemos tenido el privilegio de acompañar a Temo en varios puntos de la geografía nacional. Hemos tenido la oportunidad de seguir el discurso y la propuesta de Temo en este proceso de precampaña electoral. Y debemos recordarle a ustedes, hombres y mujeres, que han abrazado el proyecto Temo 16, que es la propuesta presidencial. Es el precandidato presidencial que le ha puesto contenido a la actual precampaña que se desarrolla en el interno del Partido de la Liberación Dominicana. Temo ha hablado de justicia social. Temo ha hablado de inclusión social. Temo ha hablado de exclusión social. Temo ha hablado de pobreza. Temo ha hablado de desigualdad social. Temo ha hablado de la necesidad de que haya un gasto de calidad en el que el gasto de calidad, que haya un gasto de calidad en el presupuesto de la nación. Y eso es precisamente lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Apuntalando, tratando de resolver los problemas principales que acogotan a la sociedad dominicana. Nos referimos a la mejoría o a la solución que está llevando el presidente Danilo en el sector de salud. Nos referimos a la educación de calidad con la que está comprometida el presidente Danilo y la que está impulsando el presidente Danilo. Nos referimos a los programas de juventud. Nos referimos a la política de género. Nos referimos a la democratización del crédito que por primera vez está llegando a quienes nunca había llegado. Entre otros renglones a lo que está llegando el presidente Danilo Medina. Hacia esas políticas, con esas políticas y la profundidad de esas políticas en la que está comprometido el compañero Temito Clermontá. La sociedad dominicana ha comprado el estilo sencillo, humilde que le ha impregnado a la magistratura del Estado, al presidente de la República, el compañero Danilo Medina. Temo es exactamente ese perfil como hombre sencillo, como hombre humilde y estamos seguros que será el mejor continuador de la obra que el 16 de mayo de agosto de 1916 concluirá el presidente Danilo Medina. Con la visión y el compromiso de continuar la buena obra que está haciendo el presidente Danilo Medina es con la que Temo está comprometido. Por lo tanto, con Temo tendremos también el presidente humilde, sencillo, comprometido con las mejores causas de este pueblo como lo está haciendo el presidente Danilo Medina. Muchas gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Agradecer la presencia de todos y de todas decirle que me siento muy contento y la razón por la que me siento muy contento es porque sé que durante este día mucha gente prendió vela para que este acto no se hiciera. Sin embargo, el trabajo de los compañeros, el trabajo de los diferentes coordinadores de las diferentes zonas que integran el equipo de nuestro proyecto en la zona metropolitana de Santo Domingo garantizaron que en el día de hoy con todos los preludios de la tormenta aberta hayamos derrotado a la tormenta aberta y que hoy concentráramos en este lugar a los compañeros y a las compañeras de las diferentes zonas de la zona metropolitana de Santo Domingo. ¿Alguien me decía esta mañana que el ciclón demo derrotó a la tormenta aberta? Es así compañeros y compañeras y esto lo que demuestra es que este es un proyecto que ya ha logrado clalar en lo profundo de las bases del partido de la liberación dominicana y es bueno que quede claro que aquí solamente están concentrados compañeros de la zona metropolitana de Santo Domingo no se trata de una actividad nacional se trata de una actividad local que pone de manifiesto que ya al interior del partido de la liberación dominicana el único proyecto real que existe dentro de este partido es el proyecto que encabezamos que busca la candidatura presidencial del partido para las elecciones del año 2016 permítanme ahora compañeros y compañeras reflexionar con ustedes sobre algunos temas que consideramos importantes de cara al proceso político que se vive en la República Dominicana hace ya muchos años el expresidente de los Estados Unidos Franklin Delano Ruppel en un discurso que pronunció el 6 de enero del año de 1941 estableció lo que se conoció como el discurso de las cuatro libertades Franklin Delano Ruppel gran presidente de los Estados Unidos decía que esas cuatro libertades que se necesitaran en el mundo eran la libertad de palabra la libertad de cada uno confrar a Dios a su manera la libertad de escapar a las necesidades la libertad de escapar al temor yo diría que en el caso de la República Dominicana nosotros podemos decir que hemos conquistado el derecho a la libertad de palabra y que también hemos conquistado el derecho a la libertad para que cada uno honre a Dios a su manera pero que en la República Dominicana compañeros y compañeras no hemos logrado conquistar la libertad de escapar a las necesidades ni tampoco la libertad de escapar al temor en definitiva de lo que se trata es que en la República Dominicana no hemos logrado conquistar a fondo los derechos económicos y sociales que están consignados en la Declaración Universal Universal de los Derechos Humanos esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en el año de 1948 y de la cual es signataria la República Dominicana establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y obviamente sabemos compañeros y compañeras que no es posible que eso sea así en un país en donde el 36% de los dominicanos vive por debajo del nivel de la pobreza y en donde alrededor de un millón de dominicanos viven en la indigencia lo que significa que son dominicanos que pasan hambre en la República Dominicana por eso compañeros y compañeras alguien decía que el hombre no es libre si tiene la cartera vacía para que un hombre sea libre no puede ser sobre la base de que no disponga de los recursos necesarios para vivir con dignidad y por esa razón yo he estado abogando desde el partido de la liberación dominicana por la necesidad de que el PND sea un garante de un gobierno socialmente responsable que propicie más equidad social no es posible hablar de equidad social en la República Dominicana mientras una parte considerable de los dominicanos tengan la cartera vacía por esa razón el partido de la liberación dominicana tiene que mantener el compromiso de seguir luchando por la justicia social en la República Dominicana en la justicia social compañeros y compañeras lo que significa es más igualdad entre hombres y mujeres la justicia social lo que significa es la creación de oportunidades para que los jóvenes generen y amplíen sus capacidades la justicia social lo que significa lograr una alianza entre el gobierno y la sociedad que garantice la seguridad ciudadana pero por encima de todo la justicia social en la República Dominicana significa el adesentamiento de la política en nuestro país por la vía de la cultura de la ética y la transparencia en el gobierno a los fines de detenar de una vez por siempre la corrupción en el ejercicio de la política en la República Dominicana es sobre esa base que estamos haciendo campaña al interior del Partido de la Liberación Dominicana porque entendemos que levantando esa bandera estamos levantando la bandera por la que luchó el profesor Juan Pó fundador y guía del Partido de la Liberación Dominicana la bandera compañeros tenemos que seguir levantando esas banderas esas banderas no las podemos dejar caer son las banderas que no legó el profesor Juan Pó la bandera de hacer de la República Dominicana un país no destruido un país destruido y les reitero compañeros y compañeras que para esto es importante que tengamos claro que el país tiene que seguir hacia adelante el país no puede mirar al pasado el país no puede volver al pasado tenemos que seguir abriéndole las puertas de nuestro país al futuro Danilo lo anunció cuando ganó las elecciones del 2012 ahora lo que tenemos que garantizar es que en el 2016 el Partido de la Liberación Dominicana siga brillando el ejemplo que nos dio el compañero Danilo Medina no es casual que el compañero César Fernández haya interpretado la canción que interpretó vengan desde el punto de vista político cuando él dice ya lo pasado pasado no me interesa es porque estamos invitando a los compañeros a que tengan claro que en el Partido de la Liberación Dominicana debemos ver el pasado para aprender del pasado no para volver al pasado tenemos ahora que seguir abriéndole la puerta al futuro y el futuro significa que para las elecciones del año 2016 el Partido de la Liberación Dominicana lleve un nuevo candidato a esas elecciones y que ese candidato sea un hombre que ha luchado al interior del partido por levantar las banderas históricas de nuestra organización que son la lucha por la libertad la lucha por la justicia social y la lucha por profundizar la democracia en la República Dominicana eso es lo que nosotros representamos al interior del Partido de la Liberación Dominicana y por eso estamos buscando la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2016 el próximo año compañeros y compañeras ustedes van a tener la responsabilidad de seleccionar el próximo candidato del Partido para las elecciones del 2016 no cometan el error de volver al pasado no cometan el error de permitir que el continuismo sea dueño de la práctica del Partido de la Liberación Dominicana Juan Boto nos enseñó que el continuismo era dañido para el ejercicio democrático de nuestro país por esa razón por esa razón compañeros y compañeras lo invito a que continúen trabajando para garantizar que en las primarias del partido del próximo año el partido no seleccione como su candidato a la presidencia de la República consciente de que si llego a ser presidente de la República ustedes pueden tener la completa seguridad de que gobernaremos con los oídos con los oídos y con el corazón al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano pensando siempre en las bases de este partido pensando siempre en ustedes que han sido los que han convertido al partido de la liberación Dominicana en la principal fuerza política en la República Dominicana por esa razón compañeros y compañeras digámosle adiós al pasado si a lo pasado pasado pensemos en el futuro y en el futuro en el 16 quien representa el futuro en el partido de la liberación Dominicana es el compañero que le habla el compañero de Visto en la montada muchas gracias las palabras del próximo presidente de la República Justamente de la montada ¡Qué pueblo! ¡Que suban las banderas! ¡Suman las banderas! ¡Las banderas! ¡Las banderas!